La Tierra Esta noche es noche vieja aunque se conserva bien Y mañana hay un concierto pa' que el año nuevo arranque el tren Otra vez los cumpleaños, otra vez vienen los reyes Otra vez llegamos tarde, otra vez pillamos fiebre Y aunque todo se repite, cada año es diferente Y esta vez al dar las doce, que le den al dos mil veinte Este año con los cuartos no pienso esperar Cuando suenen las campanas no me quedan uvas mamá Que este año se ha hecho largo, ya está viejo y sabe amargo Ojalá que el joven nos enseñe a caminar de cero Y que nos deje respirar de nuevo Y que nos deje respirar de nuevo ¡Feliz año huevo! ¡Feliz año huevo! ¡No jodimos yo!